Prepárate para participar en otro nuevo sorteo del canal, se va a sortear 7 armas para robots de anclaje pesado llamado Joguit. En este video lo vamos a ver más con detalles, comenzamos. Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander. Arrasa, arrasa con el Turbo Commander. Hola que tal chicos, hola a todos, les saluda su compa y amigo Turbo Commander. ¿Qué onda miro? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien actualmente con otro video más para ustedes. El día de hoy vamos a anunciar otro nuevo sorteo, esta vez se va a regalar 7 armas llamadas Joguit de estas equipaciones que lleva Lynx. 7 de estas armas se van a regalar a nivel 1 MK1 y yo sé que ya estás preparado para seguir los pasos que te voy a mencionar, pero espérame tantito, te quiero enseñar que tan potente están estas equipaciones. Lo llevo equipado con el pequeño Lynx, me parece una buena equipación para este robotito. Y como pudieron ver, uno está hasta su máximo nivel, uno está al 10 MK2 y el otro está al 6 MK2, así que le falta mucho poder todavía. Si estuviera el MK3 pues sería otro nivel, pero por lo menos al 12 MK2 ya veríamos que tan potente está. Pero por lo que veo, sí está muy potente también porque es una nueva arma que acaba de salir en el juego. Y por supuesto que se tiene que lucir un poquito, así como lo que pasó con la Joe, Crow y Talon. Este tipo de equipaciones es lo mismito que estas, solo que esta hace disparos congelantes, congela a los enemigos, lo va haciéndolos un poquito leto y conforme vayan recibiendo más disparos de esto, van haciéndose más vulnerables, es más fácil de reventarlo. Y también el alcance de estas armas es de 600 metros, me parece una buena distancia para hacerle daño a los enemigos. Y estuve viendo que si lo llevas equipado con el Lynx, me parece una buena equipación para este robotito, ya que este robotito también cuenta con sigilo y también cuenta con arma incorporada que le puede hacer daño a los enemigos. Y al mismo tiempo, este tipo de equipaciones, no hombre, es una chulada de equipación. Pero bueno, esperemos que te lo llegues a ganar esta equipación. La neta, mi bro, vale la pena mejorarlo a un buen nivel o ponérselo a tu Lynx o cualquier otro robotito con anclaje pesado. Te lo puedes poner y verás que tan potente está esto. Ahora sí, como vimos un poquito de todo, cómo funcionan estas equipaciones. Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para poder participar en este nuevo sorteo. Lo primerito es suscribirte al canal. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Lo siguiente, dejarle un like a este video. Eso también es muy importante. La tercera es compartir este video en las comunidades de Warrobots en Facebook. También en comunidades de WhatsApp o cualquier otro tipo de comunidad como Reddit. Y entre otras más, lo puedes compartir el video. Y eso también ayuda mucho a que esto siga siendo activo lo de los sorteos. Ya que si no hay compartición, se va a acabar el sorteo muy pronto. No es cierto, mi bro. Claro que sí va a haber sorteos cada fin de semanita. Solamente son los pasos que tienes que seguir para poder participar en este nuevo sorteo. Y la siguiente es ir a la cajita de comentarios, anotar tu ID, más plataforma y mencionar por qué te gustaría ganar ese tipo de equipación. Y ya con eso, ya quedas participando en este nuevo sorteo del canal. Si también quieres hacer una publicación en Facebook y etiquetarme, mencionar Turbo Commander WR, Turbo Commander Gaming. Yo también tengo una cuenta de Facebook, también me puedes buscar y si ya me tienes, simplemente me etiquetas y ya me estás compartiendo. Es tu compartición y ya con eso, ya estoy viendo que estás participando, mi bro. Eso también son puntos buenos para poder participar en este nuevo sorteo. Ya que eso se hizo con el sorteo del robot Puffire y varios sí lo hicieron y cumplieron con los requisitos. Y pues ahora solo están esperando a que reciba su robotito Puffire. Lo malo es que solamente fueron tres, pero esta vez se va a regalar siete armas Jotun de la mejor manera, más fácil y sencilla. Y también otra cosita importante, si tú eres una personita que tiene un gran talento de hacer un dibujo de War Robots, cualquiera, ya sea titán, ya sea robot, ya sea armas de ambos, un dron, la nave, un piloto. Cualquiera de los mencionados también estarías entrando a participar en un nuevo sorteo y eso te puede asegurar a que te lleves su premio. Pero todo depende de la calidad de tu creación, de tu dibujito. Si le das amor al dibujo y haces todo lo posible por demostrar que estás haciendo un buen talento, te aseguro que te puedes llevar un premio. Ya que a los que participan en Casa Talentos WR se les da una buena recompensa del sorteo que está en ese momento. Y también otra cosita importante, si tú eres bueno para hacer una figurita de War Robots, ya sea hecho de plastilina, de Lego, de madera, de metal, de lodo, de piedra. De la que sea mi bro, mientras sea una figurita de War Robots, que se vea una chulada de creación. También estás entrando a participar en el nuevo sorteo. Ya que el canal cuenta con una dinámica muy importante que te puede asegurar a llevarte un buen premio. El hashtag Casa Talentos WR. Si quieres saber más sobre eso, te invito a que vayas al canal, vayas en la sección de Playlist. Allí encontrarás Casa Talentos WR, una gran variedad de creaciones que se han hecho y se han llevado buenos premios los pilotos que han participado sobre esta dinámica. Si te estás llamando la atención de hacer una creación de Casa Talentos WR, lo único que tienes que hacer, lo primerito es hacer tu creación. Después de que hayas hecho eso, vas a grabar tu creación o te vas a grabar junto con tu creación mencionando por qué te gustaría ganar en este nuevo sorteo. Y también hablando un poquito sobre tu creación y también mencionar hashtag Casa Talentos WR, hashtag True Commander WR. Así es por eso que los invito a que vayan en la sección de Playlist. Ahí van a encontrar grandes ejemplos de lo que se ha hecho para que se basen a eso y ya tengan una idea de cómo va a ser todo ese video que van a hacer. Solamente va a tardar de 15 segundos a un minuto como máximo, no necesitas grabarte de 10, 15 minutos, no, solamente de 15 segundos a un minuto. Y ya con eso estás participando en este nuevo sorteo también, mi brody. Esa es la segunda opción, la primera es la más fácil y sencilla y esta es la segunda, la de Casa Talentos WR. Este fue el video de hoy mi brody, espero que participen de las dos diferentes maneras y esto terminará hasta el martes por la tardecita. Así que ya se las saben, participen, se lo dejo tan facilito si no quieren hacer la dinámica también, ¿sale? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.